Y el festejo bastante emotivo, Aguirre, ¿qué significa para usted? Feliz por el primer gol en nacional, obviamente, y más en cuadrangulares. He dedicado a mi esposa y la última semana ha sido duro porque mi hijo ha estado hospitalizado. Pero bueno, todo es para Dios y espero poder hacer muchos más goles. Y sé que el poder de Dios se va a reflejar en todos nosotros y vamos a sacar esto adelante, quedar campeones y poner la Estrella 18 en escudo nacional.